Adriano, por favor, el micro, Adriano, cuidado. Perdóname. Ay, yo no, Adriano, te tienen que perdonar los espectadores, nos debemos a ellos. Tienes razón, solo quiero pedirles perdón porque la semana pasada no pudimos hacer los 40 Zapping, fue culpa mía. Fueron cuestiones laborales y no volverá a pasar, ¿no? No. Buenas a todos, estamos en el noveno capítulo de los 40 Zapping, Adriano. Y empezamos con lo que nos gusta siempre arrancar y es un poco de nostalgia, de reencuentros, de cambios físicos, porque las niñas del internado, Paula y Evelyn, se han reencontrado después de bastantes años en la serie E-Family de Televisión Española. El fracaso. Aquí las tenemos en el internado y ahora las tenemos en E-Family, con un buen cambio importante. Hombre, estas decían que iban a ser guapas de mayores. Bueno, una, la que parecía que lo iba a ser, después no, aunque aún tienen que madurar. Sí. Y del fracasazo de E-Family, señores, nos vamos a la casa de G.A. Chévit. Uy, ¿qué ha pasado? Pues de todo, como siempre. Esta semana en concreto, la trifulca entre Ali y Ailén ha tenido un plátano como protagonista. Las princesas de la casa. Sí, las princesas que se meten al barro hasta el cuello, porque no dudó Ali Ekman, la americana, en lanzarle un plátano a toda la cara. ¿Un plátano en la cara? ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Tú a quién le darías un platanazo? Últimamente a Pablo Motos, porque está haciendo entrevistas a las mujeres muy de su físico y a los hombres de su intelectualidad, así que fuera machismo. Pues yo, platanazo, se lo voy a dar a Mila Ximénez, porque basta ya de boicot contra Lidia Lozano. Nos gusta Lidia Lozano, nos gustan sus lágrimas, pero basta ya, por favor. Nos da un poco de pena, la verdad. Y un poquito más de actualidad, para acabar con ella, este picadillo será con las extremis de Boom, que en directo dijeron que dejaban el programa porque, bueno, pues por motivos laborales, porque el trabajo no les deja seguir con tantos y tantos programas, porque ya incluso han batido ese récord. Es una pena porque era el equipo más longevo de Boom, pero... Y del picadillo de actualidad nos vamos a las series, pero en esta ocasión no os vamos a aconsejar ninguna, sino os vamos a hablar de una polémica muy concreta. Iron Fist, la nueva serie de Netflix, está recibiendo muy malas críticas. Ay, Dios. Sí, y en el protagonista no tenía otra cosa que hacer que echarle las culpas a Donald Trump. Ah, porque ahora es lo fácil, es lo fácil. Ah, es culpa de Donald Trump. Ah, todo es culpa de Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque es un multimillonario blanco el protagonista. De ahí, pues con eso, como no hay multimillonarios blancos en el mundo, pues Donald Trump es el culpable. Yo no conozco a ninguno, ¿tú conoces a alguno? Aparte de Trump. Yo no. Pues es culpa de Trump. Pero lo que no es culpa de Trump, amigos, es la victoria del tequila en Got Talent. Ah, sí, 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 eso no es culpa de Trump. Eso sí, muy heavy, porque el tequila se hizo ganador contra todo pronóstico de Got Talent 2. Risto Mejide incluso abandonó plató, pero no pudo hacer nada porque la audiencia es justa. O no lo es a veces, pero... Así es. Adriano, y yo tengo aquí la explicación didáctica para que vosotros entendáis lo que pasó con el tequila, porque todo el mundo nos está preguntando, ¿qué pasó con Got Talent? ¿Por qué ganó este friki bailarín de Rockabillis? Y nosotros lo tenemos aquí muy bien explicadito. Ahí, ahí. En Foro Coches lo que pasó es que cuando vieron que el tequila ganaba, porque el jurado lo ponía como uno de los finalistas y se reía un poquito de él porque decían que no tenía ese nivel, en Foro Coches dijeron, ah, sí, os estáis riendo de él, pues vamos a hacer que gane. ¿Cómo lo vamos a hacer? Telecinco abrió los votos a... A través de su web. Exacto. Para que todo el mundo votara gratuitamente y que desde su IP, desde el ordenador de cada uno, se pudiera votar un máximo de... Cinco, eran cinco. De cinco veces. IP... Proxy. Así y así cada uno podía votar hasta, bueno, infinitas veces. Foro Coches fue el gran troll de Hot Talent. Foro Coches logró otra vez algo histórico, como había logrado con John Cobra en Eurovisión. Total, que no decimos que toda la culpa del triunfo del tequila sea de Foro Coches, pero sí tuvieran gran parte de ese logro. Foro Coches siempre ha sido una mano negra detrás de todo y ahí está. O una mano muy blanca, porque también hizo ganar a John Cobra. Y todos le agradecemos estas sorpresas que nos da en la televisión, que también se tienen que valorar. Y hasta aquí, chicos, nuestro Los 40 Zapping de hoy. Volvemos la semana que viene con un especial, un especial que os prometimos. De Juego de Tronos, vamos a desvelar un poquito, Adriano, vamos a hacer un poco de spoiler, nada de matemáticas, o quizás sí para saber el futuro de John Nieves. Porque eso ahí, eso no hay ni quien lo entienda, pero bueno, vamos a intentar averiguarlo. Y os esperamos a todos aquí, os queremos muchísimo, muchísimo, y ya cumplimos el décimo programa. Adriano, Paula, arriba, arriba. ¿Qué ha pasado? ¿Has oído algo? A ver, chicos, el gran hermano dentro de la dirección ha terminado. Chicos, ha tenido mucho éxito, pero la mano negra de Jorge Javier ha hecho que esto se termine. Así que recoged vuestras cosas y piraros a casa. Y por favor, ventilad que aquí huele a cuco.